Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Universo Tarot del Gabinete Ana García. Aquí estamos, como siempre, disculparme estas cosas del directo, para ayudarte siempre que lo solicites. Las líneas están abiertas, 806-408-408, porque siempre tenemos inquietudes, dudas, temores y cuestiones que nos están atacando en el día a día y que no nos dejan avanzar, porque siempre estamos enfocándonos en nuestras inseguridades. Para eso estamos nosotros. Si quieres hablar directamente conmigo, puedes hacerlo en estos momentos, llamando al 806-408-408. Si prefieres una consulta más privada, también estamos las 24 horas del día, ya que contamos con un buen servicio y además grandes expertos, porque llevamos más de 15 años ayudando a solventar tus problemas, dando solución a lo que tanto te preocupa. Entonces, si quieres algo diferente, bien elaborado y desde el amor, aquí estamos nosotros para ayudarte. 806-408-408. Recordar que es una consulta totalmente diferente, ya que estamos apoyados y ayudados por nuestros amigos los Arcángeles y Ángeles. Por eso es una consulta diferente y llevamos tantos años ayudando a muchísimas personas cada vez que lo necesitan, porque el mensaje que ellos nos dan siempre es diferente, siempre va acompañado de una energía bonita, dulce y dispuesta a ayudar a vosotros, siempre que lo necesitéis, porque ahora mismo estamos en un momento de dificultades, la gente va un poco nerviosa, el trabajo, la parte sentimental que a veces es que claro, es difícil y sobre todo cuando estás buscando trabajo, nunca sabes lo que es mejor y te asaltan las dudas, aquí estamos nosotros. Créeme que llevamos más de 15 años ayudando y apoyando siempre a vuestros problemas, para dar solución a vuestras inseguridades. Cuento hoy de nuevo con otras cartas, estas son las cartas del Arcángel Miguel. Os comento, el Arcángel Miguel, que siempre lo llevo y me acompaño mucho de él, nos ayuda a los cambios rápidos, ya que estamos en un momento que todo lo vivimos muy rápido, porque de alguna manera todo va por mensaje, todo está como un poco impersonalizado, pero Arcángel Miguel nos asiste directamente para que podamos dar prioridad y solución a lo que verdaderamente nos importa en nuestra vida, para eso estamos nosotros, para ayudaros. Las líneas están abiertas, recordad, 806-408-408. Si queréis hablar conmigo en estos momentos, aquí estoy, directamente para resolver las 24 horas del día, vuestros problemas. Entonces, sí que os digo una cosa, en mi trabajo me lo tomo muy en serio, aquí estamos siempre para ayudar y acompañados, juntos podemos lograr que tu problema sea resuelto siempre de la manera más buena, más cierta y más auténtica, porque aquí no estamos pensando en soluciones milagrosas, porque no existen, hay que ser realistas, pero sí existen nuestros amigos Los Ángeles y estamos nosotros, directamente ahora, para ayudaros. Ya tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Ana. Hola Ana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu edad? Pues quería saber sobre el amor, si voy a encontrar el amor. A ver, pero Ana, Ana, ¿cuántos años tienes, cariño? 35. Vale, ahora, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Pues quería saber sobre el amor. Sobre el amor, te inquieta bastante, vaya. Sí. Sí que te digo, Ana, me dicen para ti que llevas una temporada de muchas dudas, como que a veces retrocedes en tus pasos, y eso no es bueno, porque cuando una etapa se termina, hay que dar paso a una nueva etapa, de esta manera damos paso al éxito en nuestra vida, ¿de acuerdo? Sí. Es así, estás un poco insegura en tus pasos. Vale, mira, pensando en ti, yo te hago tres montones. Sí. Y vamos a llamar a nuestro amigo Arcángel Miguel, a ver qué nos aconseja para ti, Ana. Elígeme entre izquierda, derecha o centro. Derecha. Vale. ¿Llevas mucho tiempo sin pareja, Ana? No, hace poco. Vale. Por eso estás con la duda, que veo que retrocedes en tus pasos. Vamos a ver, Ana. Mira, es un buen momento para que seas feliz, para que decidas, para que te comprometas contigo misma y tomes decisiones de gran calibre, es cierto, pero estas decisiones te van a llevar a una nueva etapa en tu vida y a una nueva relación, Ana, porque te veo que entra alguien en tu vida. ¿A ti? Sí, sí, pero te digo una cosa, tienes que pensar que el amor no es todo siempre igual y las parejas vienen de muchas formas, te sale la carta del amor eterno. Para mí significa que primero tienes que empezar a quererte tú, mientras tú no te quieras y no te mimes y no te valores, es muy difícil que una persona vaya a fijarse en ti, porque somos energía, Ana, y si tú vas por la vida como, no sé, bueno, ahora ya no me llama, no, esto fuera. Tú ya has tomado una decisión con una pareja anterior y ahora damos paso a otra etapa de nuestra vida, pero tienes que quererte tú. Yo te digo que una pareja te aparece y además muy bonita, muy bonita y con buenos sentimientos hacia ti, que eso es muy importante, Ana. Muchas gracias. Aprende a confiar, gracias a ti, Ana. Pero recuerda, si tienes dudas... Adiós, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Si tenéis dudas, igualmente podéis contar con nosotros aquí ahora mismo en directo. Os recuerdo, 806-408-408. Estamos las 24 horas del día, pero si prefieres una consulta en directo conmigo, ahora mismo puedo estar por ti. Si prefieres una consulta más privada, 806-408-408 o también podéis optar por la visa a un teléfono normal que dices, bueno, pues prefiero un teléfono normal, pago el tiempo y bueno, tú también vas controlando la consulta y el tiempo, que es muy importante. Os digo el teléfono que es el 933-111-111. ¿Lo tenéis? 101-101. Disculpad, lo tenéis igualmente en pantalla. Siempre que queráis, las 24 horas del día. Aquí estamos, dispuestos y con mucha energía y mucho amor para ayudaros a resolver lo que tanto os inquieta. Porque además tenemos que pensar que las cosas no son fáciles, pero tampoco imposibles. Tenemos también que aprender a respetar nuestros espacios y nuestras decisiones. Porque es muy importante a la hora de dar solución, el escuchar y dejar paso a lo nuevo. A lo nuevo porque también es imprescindible pensar de otra manera. Y para ayudaros, aquí estamos nosotros. O sea, que si decides por una consulta en directo, ahora mismo conmigo, es el 806-408-408. De todas maneras, estamos las 24 horas del día pendientes de ti, pendientes de ayudarte, pendientes de darte una solución a lo que tanto te preocupa. O sea, no lo pienses, da un salto. Si decides, ostras, voy a abrir una nueva empresa, ¿cómo me va a ir? Aquí estamos nosotros. Y te vamos a orientar, te vamos a dar un ritual personalizado. Si quieres de forma más privada, también te atendemos las 24 horas del día. Con un equipo súper preparado. Y lo más importante, somos muy realistas y atendemos con mucho cariño todas las consultas. Porque es tan importante tu consulta como nosotros a la hora de interactuar en vuestra vida. Por eso, nos lo tomamos muy en serio. No lo dudes. 806-408-408. Hoy os tengo preparados otra cosita. Os acerco esta piedrecita. Espero que la podáis estar viendo. Es muy bonita. Es una semana que tocamos la sensibilidad. Estamos en la etapa de pistis. Tocamos todo lo que son las emociones, la intuición, el cariño, todo lo que es el compartir. Podemos hacer un ritual al arcángel de la serenidad y pedirles que nos ayude a ser más sensible con aquellas personas a las que verdaderamente queremos. Pero por timidez, por inseguridad, no nos atrevemos a expresar nuestras emociones. Pero es muy importante. Porque todo esto que expresamos es lo que nos da lugar a que la otra persona también sienta esa confianza. Para que entienda que todo está bien. Que estamos prestados a compartir. Que estamos ahí día a día como nosotros. Ahora mismo las líneas están abiertas. Os recuerdo, es el 806-408-408, las 24 horas del día. Si queréis una consulta aquí en directo, os estoy esperando muy gostosamente. Sobre todo, tener en cuenta, no es fácil hacer una consulta de calidad, pero tampoco es fácil tomar decisiones. Por eso nosotros nos apostamos por vosotros y estamos aquí para dar solución a lo que tanto te preocupa. Si lo que prefieres es una consulta con un tiempo estipulado, porque dices, no, mejor lo pago con visa y me quedo más conforme. Tenéis el 933-111-111. De todas maneras lo veis en pantalla. Y podéis llamar a la hora que os apetezca. Si preferís, a las 8 de la tarde, porque estás más en calma. Después de una jornada laboral, de estrés, de tensión, dices, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos los ángeles y nuestros arcángeles. Y cómo puedo dar solución a esta cosa que llevo días pensando y que no acabo de dar con el qué. Para eso estamos nosotros. Tenemos una nueva llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que llamo porque tengo un problema. Vale, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Vale, Pedro. ¿Me puedes decir en qué te puedo ayudar? Mira, ¿sabes qué pasa? Que tengo una pareja de 10 años y tengo la sensación de que me está engañando. Y quería saber si tú me podías ayudar a ver si es verdad o es una sensación que tengo yo. Porque es que me lo han dicho, ¿sabes? Y yo no lo sé. Claro, Pedro. Es que no es bueno vivir en la duda. No es bueno. Para eso estamos nosotros, Pedro. Pero, ¿me dices, por favor, cuál es tu edad para poderme concentrar mejor? 37. 37. Vamos a ver. ¿De dónde me llamas, Pedro? Yo te llamo de una zona, de un pueblecito que está al lado de Barcelona, pero prefiero no decirlo si no te importa. Por supuesto. Por supuesto. No te preocupes. Ante todo, aquí somos muy discretos. Vale, pues concéntrate en tu pregunta y vamos a ver si tus sospechas son certeras o no. ¿Vale? Vale. O sea, tú en las cartas me puedes decir si me engaño o no o cómo va esto. A ver, yo te digo, a través de los arcángeles y mis cartas, porque es una buena herramienta para guiar, yo te voy a proporcionar esa seguridad, o sea, te voy a responder con claridad. Ahora, también tienes que tener una cosa clara. Hay que estar muy preparado para la respuesta, porque aquí no decimos lo que uno quiere esperar. Decimos la verdad. Claro. ¿De acuerdo? Sí, sí. O sea, que es una pregunta delicada, ¿eh? Es que es lo que quiero saber, ¿sabes? Ya, imagino que, a ver, debes tener un sinvivir bastante grande. Claro, claro. No es que me lo han dicho, yo sospecho, pero claro, digo, voy a llamar a ver si me lo pueden aclarar. Vale, pues tú no te preocupes. Sí, te pido, por favor, que te concentres en ti, ¿vale? Y vamos a dar paso para que también con la energía angelical nos ayude a dar la respuesta más certera para tu tranquilidad. Vamos a ver, Pedro. Yo te voy a hacer tres montones, porque es mi forma de abrir cartas. Sí. Y me eliges entre izquierda, derecha o centro. Correcto. ¿Centro? Centro, sí. Pedro, me dicen de todas maneras que eres un tanto posesivo, eso no es bueno, porque sin querer tiendes a presionar a tu mujer y esto también es como que incomoda, ¿no? Claro. Y a veces vemos cosas donde no las hay, Pedro. ¿Y entonces qué te sale? Vamos a ver, dame un espacio de tiempo, que las prisas no son buenas. A ver, te digo una cosa, Pedro. Tu mujer está en una etapa de muchos cambios. Está queriéndose sentir un poco más coqueta, más atractiva. Está pasando por un periodo en el que necesita mucha seguridad y tal vez veas que se arregla un poquito. Pero a mí, sinceramente, no me hablan de una infidelidad ni de un coqueteo concretamente con nadie. Ah. No. Lo que pasa que, a ver, yo te he entrado diciendo que me indican que eres un poquito posesivo y que esto puede jugarte malas pasadas, ¿vale? Porque vemos cosas donde no las hay. Evidentemente, cuando hay miedos, las cosas, bueno, la fantasía vuela. Pero a mí me indican... Me lo han dicho, ¿eh? Que a mí me lo han dicho esto, ¿eh? A ver, mira, si te lo pueden decir, bueno, pero tú sabes muy bien que tendemos a suponer y no a preguntar directamente a dónde está la verdadera información, como tú lo estás haciendo ahora. Claro. ¿Vale? Entonces, una cosa es suponer porque le hayan visto a lo mejor sonreír un poco diferente con alguien o que a lo mejor toma el café con un compañero de trabajo y por ahí filtra una información errónea y nada que ver con la realidad. Claro, claro. Es que te digo, dale espacio a tu mujer, hazla que se sienta segura porque me hablan también como que está buscando un ascenso, algo diferente en el trabajo y para eso necesita dar una imagen. Claro. ¿Comprendes? Es cierto, ¿no? Que de alguna manera aquí ella está buscando un camino un poco mejor en el trabajo. Bueno, ella quiere cambio, quiere cambio. Claro, pues para los cambios también tienes que cambiar tú, la actitud, tu energía, tu pensamiento. Bueno, entonces ya me quedo más tranquilo, ya veo que de momento es una imaginación mía, ¿no? Sí, a ver, de momento no, es una imaginación tuya. Ah, perfecto. Vale, pero eso sí, te recomiendo una cosita porque también parte de tu inseguridad en ti, como que a lo mejor te sientas un poco menos atractivo para ella. Ya. Trabájame con el Arcángel Anael que te ayudará a exponer y a ser más cariñoso con tu mujer. Verás que ella hace un acercamiento más a ti y también se muestra más. Claro. ¿Vale? Oye, oye, yo en unos días te puedo volver a llamar a este número, ¿no? Al que tenéis aquí en la pantalla, ¿no? Sí, al 806-408-408, siempre que quieras, Pedro. Ahora, si tú quieres en directo conmigo, por supuesto, yo estoy encantada de atenderte, pero si quieres realizar una consulta un poco más delicada o que necesites otro tipo de asesoramiento a través de Los Ángeles y las Cartas, por supuesto, también cuentas con todo un equipo de expertos y que te van a atender con mucho cariño, Pedro. ¿A cualquier hora? A cualquier hora, las 24 horas del día, tú no te preocupes. Si no es aquí en directo conmigo, puedes optar, pues bueno, desde casa tranquilamente y mira, te van a atender igualmente las 24 horas del día, 12 de la noche, 1 de la mañana, no tengas problema porque para eso estamos, estamos totalmente enfocados en vosotros. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. Buenas noches, buenas noches, Pedro. Y bueno, como podéis comprobar, todas las consultas tienen un matiz importante, pero también hay un mensaje detrás de cada duda y la duda no es buena compañía. Por eso estamos nosotros aquí en directo, para ayudaros a resolver los problemas, ayudaros en una cuestión amorosa, en un ritual que dices, me encuentro un poco estancadita con cuál arcángel puedo trabajar y yo gustosamente aquí en directo, a través del 806 408, 408, ya me he equivocado, 806 408 408, os puedo dar la consulta y el ritual adecuado para que podáis emprender un nuevo camino. Bueno, pero recordad que es muy importante la consulta y vuestra disponibilidad, porque lo que no puedes llamar es a hacer una consulta y no creer o pretender que no te digan la verdad, porque también se da el caso y de esto no hablan, pero es así, ¿eh? Es así. Entonces te comento, importante, primero, querer saber la verdad, ¿vale? Tema 2, importante, llamar a un lugar de confianza, que sepas que de verdad te van a atender con total seriedad y con cariño. No eres una consulta más, no eres un minutaje, eres una persona muy importante y a través de ti nosotros también existimos, con lo cual eres tan importante como nosotros es importante que realicemos una consulta con total transparencia y con total claridad. Claridad, decídete y si tienes alguna duda, te asalta por la noche, no puedes dormir, llámanos 806 408 408, siempre que lo necesites. Si lo que quieres es una consulta conmigo en directo, la línea está abierta 806 408 408. Si prefieres una consulta más estipulada, que dices, mira, yo ahora mismo cuento con 10 minutos, nada más, tienes la visa, el número lo tienes en pantalla, 933 111 111. Aquí estamos para atenderte las 24 horas del día. Muchísimas gracias por vuestra confianza y aquí estamos para atender vuestras dudas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.